Carlos amigos del Parche Televisión saludándolos desde la zona rosa de Jumbo La nueva zona rosa está ubicada en la calle Sexta Entre carreras Tercero y Cuarta Tenemos tres sitios especiales El primero de ellos Mulense El segundo La Ruñidera Viejoteca Y el tercero Yaguay Que están viendo ustedes aquí al fondo Donde usted puede escuchar la mejor salsa Ver los mejores videos Al estilo de la salsa exclusiva que se escucha en Jumbo Vamos a invitarlos a este recorrido por estos tres sitios Vamos Hugo Bueno y el Parche Televisión llega hasta Yaguay y por aquí estamos Javimento Javimento venga saludos a la gente del Parche Televisión Bueno mucho gusto Bienvenido a Javimento Salsa, Puga y Agreguesiva Bienvenido a toda la gente de Jumbo ¿Cómo suena pues el ruido ahí? Bueno esta la música de la rumba que se vive por acá Tenemos más amigos su nombre es Javier Javier bienvenido al Parche Televisión ¿Y cómo está la rumba aquí en Javimento? Sabrosa Invita a toda la gente y saluda a la gente que está en este lugar Mi sabor para que gocen Que tengamos de escuchar la mejor melodía Ya que hay Jumbo Y toda la gente que está aquí Estamos en el Parche Televisión Ah claro Somos los conectados Bueno así es que vamos aquí por este recorrido en Javimento Bueno aquí está la gente bonita que disfruta Hoy buenas noches Noches, ¿cómo le va? ¿Tu nombre es? Fabián Fabián y está acompañado por? Jeraltí Bueno, feliz día de amor y amistad Bienvenido al Parche Gracias a la rumba Bienvenido aquí a Bobil ¿Cómo está la rumba? Nitia, aquí la rumba siempre es Nitia Buena, siempre Invitamos a la gente del extranjero a que venga acá Sí, que venga acá a Jumbo, Valle del Cauca Que venga a Hawái, Mulense, La Ruñidera Ok, muchas gracias Vamos a continuar en el Parche Televisión Bueno, hombre, por aquí en el Parche Televisión Continuamos con más amigos Bienvenido al Parche, ¿tu nombre es? Jorge Mendoza Jorge, ¿a quién quieres saludar? A la familia en Miami, Nueva York Bueno, saludos, invítelos a toda la gente del mundo Que venga, ¿a dónde? A Jumbo A Yahweh, ¿no? A disfrutar de este parche El Parche Televisión con más gente ¿Tu nombre es? Bienvenido al Parche Mi nombre es Jesús Están Giraldo Bueno, ¿y cómo le parece la rumba aquí a Jumbo? Bien, bacala Bueno, esta es la nueva zona rosa de Jumbo Donde vamos a continuar con más televidentes del Parche Televisión Celebrando el Día de Amor y Amistad Bien, amigos Y nos encontramos en el Parche Televisión Con la gente bonita en nuestro municipio Muy buena noche ¿Su nombre? Carmenza Oscar Villarreal Juan Carlos Ariel Pilar Y todos ellos están en el Parche Bueno, ¿para dónde se dirigen? ¿Quién va a hablar primero que todo? Bueno, pensamos en mirar la ruñidera Después Mulense Y ahí vamos a dar una vuelta A ver cuál es lo mejor Y ahí participamos en la noche con cualquier cosa Bueno, saludos a toda la gente que está en el exterior A toda la gente de Jumbo En el Día de Amor y Amistad Saludos a los familiares que están Están en el extranjero Bueno, y por acá también tenemos a la otra pareja Venga, yo me le paso por aquí, don Hugo Esto es el Parche Televisión Bueno, ¿a quién quiere saludar en esta noche? A mi cuñada Alcira que está en Aruba Y a mi tía Marta que está también en Suiza Bueno, y por acá tenemos al caballero ¿Quién quiere saludar el Día de Amor y Amistad? A mi hermana y a mis padres Feliz día, el amor y la amistad Bueno, entonces, ustedes también están en el... Parche Parche Televisión Este es el Parche Televisión Con la gente bonita de nuestro municipio Y vamos a continuar con este recorrido De la buena música Y la zona rosa de nuestro municipio de Jumbo Y la zona rosa de nuestro municipio de Jumbo